El embarazo de Anabel Pantoja ha sorprendido, ya que no planeaba tener hijos. Sin embargo, su relación con David Rodríguez ha cambiado sus planes. Tras un año juntos esperan su primer hijo. La noticia ha provocado reacciones en su familia, incluida a Isa Pantoja. La colaboradora participó por videollamada en Vamos a Ver para compartir su reacción al embarazo de Anabel Pantoja, noticia que ya conocía, debido a su cercana relación con su prima. Comentó que Anabel le explicó las circunstancias y expresó su felicidad, mientras hacía tareas en casa. Anabel le contó que estaba muy contenta por los numerosos mensajes recibidos. La colaboradora se mostró visiblemente alegre por Anabel, como no podía ser de otra manera. Isa Pantoja aprovechaba para darle consejos sobre maternidad que tendrá que aplicar de cara al futuro. No me excusa la asistencia a la comunión de Alberto, pero me cuenta la noticia. Yo le he dicho que ahora tengo una tutoría y que ya se dará cuenta. Le he dicho que disfrute su embarazo, que es una época muy bonita, que se deje llevar y que evite los comentarios negativos de las redes sociales. La hermana de Kiko Rivera teme que su madre, Isabel Pantoja, pueda dar más cariño al hijo de Anabel Pantoja que al suyo. Confesó que le dolería, especialmente por su hijo, que Isabel actúe más como abuela con el nuevo nieto. No obstante, cree que Isabel trata a todos sus nietos por igual y que el nacimiento del hijo de Anabel no cambiará la relación entre ella y la tonadillera, descartando un acercamiento entre ambas. Isa Pantoja no espera un cambio en la situación familiar. El distanciamiento con su madre ha crecido, evidenciado por la ausencia de Isabel en su boda y la comunión de su hijo Alberto, eventos a los que tampoco asistió Anabel Pantoja. Anabel tenía un viaje a Nueva York y no pudo asistir, pero se aseguró de que Isa fuera de las primeras en enterarse de su embarazo, mostrando la cercanía entre ellas. A diferencia de otros miembros del clan Pantoja, Isa no compartió en sus redes sociales la noticia del embarazo de su prima Anabel. Kiko Rivera sí lo hizo, fortaleciendo su relación con Anabel y su familia en las últimas semanas. Kiko publicó un vídeo en redes sociales mostrando el momento en que él e Irene Rosales se enteraron del embarazo, así me contó mi prima que iba a ser mamá. Notición y una alegría tremenda que me diste, escribió, mostrando su entusiasmo. El de Ojo ha mostrado que la amistad entre él y su prima Anabel se ha fortalecido, asistiendo juntos a eventos como el reciente en Desalía. Anabel, ya embarazada, tomó todas las precauciones debido a un aborto anterior en octubre, una información que reveló en lecturas. Esta situación demuestra el renovado vínculo entre ambos y su apoyo mutuo en este momento importante de sus vidas.